Hola a todos y todas, mi nombre es Amanda Quirós, soy coordinadora de la Escuela Dominical. Ante la pandemia, por casi un año no hemos podido vernos con los niños de las diferentes aulas, semillas, plantas y raíces. Es por eso que queremos hacer la cordial invitación a todos los niños para participar del curso vacacional que tiene por nombre Yo estaré contigo. Este título lo encontramos en la Biblia, en la parte de Éxodo, versículos 12. Nosotros vamos a enseñar un poco a los niños sobre las plagas de Egipto y cómo Dios rescató de Israel a sus hijos. Es importante que los niños aprendan esto por el tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Si estamos con él siempre vamos a salir de todo. Los días del vacacional van a ser los días lunes y jueves y las horas de 3 a 5 de la tarde. Están todos cordialmente invitados, vamos a tener tres áreas. La primera área es de canto, en donde vamos a tener un coro. La segunda área de actuación, que vamos a tener una dramatización. Y la tercera área de dibujo, donde vamos a aprender pintura y dibujo. Espero verlos a todos, solo va a ser el vacacional dos meses y nos vamos a ver los días que ya mencioné. Espero contar con su presencia. Muchas gracias.